Azúcar de Guatemala, apoyando los objetivos del desarrollo sostenible, presentó. Muchísimas gracias, la información climática para que usted lo tome en cuenta y ahora el espacio de buenas obras. ¿Cómo podemos ayudar a los más necesitados? Aquí, una idea, la campaña del mes. ¿Cómo podemos ayudar a los más necesitados? Hay muchos objetos importantísimos en el país en educación y en salud y el segundo son los jóvenes, focalizados principalmente en proyectos de empleabilidad para darles mejores oportunidades de vida. Los invito a que se unan. Cada quetzal que invertamos en la primera infancia es transformar una generación, es mejorar la trayectoria de vida y la calidad de vida de un niño. En Guatemala, el 54% de los habitantes viven en condiciones de pobreza. 39% de los niños no llegan a terminar su educación del nivel primario. 48% de los niños en Guatemala sufren de desnutrición crónica. 63% de los niños del área rural son enviados a trabajar. 64% de los niños en Estados Unidos por cambiar esta realidad. United Way Guatemala tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable. Toda la actividad de Fondo Unido de Guatemala gira alrededor de tres pilares fundamentales. Salud, educación, generación de ingresos. A través de la participación voluntaria de empresas, organizaciones y personas individuales. Si anhelas una verdadera transformación, empecemos aquí mismo. Unidos, hay mucho por hacer y tú tienes mucho que dar. Sé parte del cambio que quieres ver en el mundo. ¡Gracias!